No puedo creer que encuentro un libro del Von Daniken acá en este lugar. No puedo creer que encuentro un libro del Valle del Valle del Valle del Valle. Valle del Valle del Valle del Valle. No siempre uno tiene suerte acá de encontrar cosas. Bueno, lo voy a llevar. No siempre uno tiene suerte acá. No siempre uno tiene suerte acá. No siempre uno tiene suerte acá.